Marta Poo Halo Marimar van como dos, cuatro son como dos squads uno va a compartir dos con nosotros aquí encerca de las casas ahí en la esquina del cruce está cayendo un vato la casa roja de tres pisos una raza ahí, ¿no, Gel? ¿cómo van las truchas? bueno, ¿cómo va? no pasa aquí ni el, amigos a ver el arma indica en naranja cayó un batito hay un chingo aquí bueno, hola, Gel yo no avisa, ¿por qué? tiene el tiro cercano yo le avisé yo le avisé que tenía red pero evidentemente le valió rebel el, el que güey el anfibio no te sea bueno güey ah, no quiera ah, mi chingado ¿dónde está? ¿qué te mató, güey? ¿dónde está? ahí en la casita ahí en la casita aquí ya más que claro allá donde cayó es la parte disparo con el equipo allá puta madre ve, ve pues la raza que teníamos cerca ya, ya, ya ya se presentó creo que fue por ahí no que yo sepa que se acabe, amigo por honor ¿esto fue el vidrio ese? sí sí bueno yo lo quebré yo salí de la casa yo salí de la casa yo salí de la casa ¿usted quebró el vidrio otra vez? no, yo no ¿usted sí? este edificio se me ha crecido el mismo edificio alguien aquí hay que quebrar alguien aquí hay que quebrar ¿en tu edificio? sí, mon aquí viene por el frente de mí no, escuchar paz está a la derecha a la derecha aquí viene el malios de atrás está el otro en frente de mí 190 en frente de mí muy bien se metió la casa ¿esta casa? sí, según yo sí sí, que sí está ahí está ahí te está cazando cúrese, amigo cúrese no está ahí yo te voy a disparar chingada madre es mía es mía que buena pinche reyería la puerta, amigo porque lo va a violar ahí fácilmente ahí está ya lo vio ya lo vio en frente de la derecha me tiró a otro vato sí, pero en frente de la derecha pues si lo tienes en frente y la puerta abierta atrás granada ahí está ahí ahí descarga, amigo no tengo no tengo malios, ¿qué quieres hacer? ¿quieres hacer algo, malios? ¿qué pedo con el malios? correcto para el lado contrario no, lo iba a esperar afuera por si se brincaba por la ventana no tengo balas tengo 27 balas nada más ¿es cuál? 2 milímetros ahí viene su compa ahí viene su compa en frente 9 milímetros así es 2 milímetros 3 milímetros ocupó una pinche está entrando por atrás A la derecha Sí, 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 era otro por ahí Vayan por el de arriba Pero amigo, el carry va ese de ahí, amigo, que está cazando ya Puta madre, llegó Te dije que se iba a salir por la ventana Venga, madre Son diferentes squad Arriba, arriba en la ventana, en el techumbre, güey ¿Qué? ¿Qué? Techumbre, sí, techumbre La verga, güey Directo popular europeo, amigo Aquí paga, trae, amigo La techumbre En la techumbre que te dije que estaba Vaya, sí, cúrese, métase ahí, cúrese Pero ahí no, amigo Te van a llegar a sus compas La venganza, amigo Se llama la venganza del tigre Toño Ahí hay nueve milímetros ¿En serio? Pinche mal Veamos entonces ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Hay nadie más por aquí? ¿Hay nadie más por aquí? ¿Quién es el siguiente? A ver Claro Ya viene la suga, amigo Ya viene la suga, amigo Hasta donde llegue, amigo hasta donde tope amigo, ahi viene, ponchelo para atras que hace ese vehiculo amigo, ponchelo no, no, no donde esta ese puto bueno, vamos es por el amigo, no se limite si, si pues, si me tiro de atras estoy arriba ah, ok, ok brinca, brinca, brinca amigo, no, no me encanta tu madre amigo púrate rápido porque la zona bye ando dopado donde estaba el puto? por atras amigo, esta en frente arriba no, no, no no quiero irme amigo no quiero que vaya a pelear amigo no se quiere ir eso va a pasar amigo, estoy dando la espalda voy hacia ellos amigo le estas disparando de atras de hace rato amigo como que va hacia ellos es que hay unos atrás y hay aca enfrente we osea los que le dije que robara el carro y le valio madre y lo quiso mermar ahi pues ahí van, salven el carro ahí va el carro bueno ni piche, ni caja, ni deja batear amigo bueno donde llegue amigo que se muera si no solo ahí bueno donde llegue amigo que se muera si no solo ahí pero que vengo un metro atrás de mi ssssss pero aqui hay carro que no al final vamos a ir tirando cosas pues y este carro se fue completamente no verdad porque no escucho un momento nada mas bueno ay hasta aqui llego entonces porque de aqui que termine la partida ay no, ahi puede haber carro we no pero si van a jugar otra que negocio que venia con todo no no hay interpreten su silencio amigo interpreten su silencio si es buenas noches gel buenas noches gel donde esta donde esta mira mira ponche el carro amigo ponche el carro amigo ponche el carro amigo que putazo le dio esta agachado la derecha amigo la derecha lo va a matar amigo la derecha si 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 deja la deja la que putazo le dio para la loma ah se va a subir para que le den mas facil a usted amigo esta agachado ahí en sigue la piedra amigo esta agachado ahí en la piedra amigo izquierda 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 ahi esta murio el vato we murio el vato no me dio nada usted no le dio amigo como crees que le iba a dar puntos amigo si le di we no viste el piso sangrero revisa el video amigo ah no pero eso fue antes de putchar el carro amigo si si antes de putchar el carro le dio si si antes de putchar el carro le dio tiene que atradicar mérito no me resta mérito amigo yo dije que esta partida iba a ser iba a jugar como el señor virus no como el bluff pero me quedaron mal ustedes sin nada mal rescatar lo poco que quede el honor de nosotros toda la piso partiendo la chance para que se divirtieran pero bueno a ver y yo la ponche para poder vuelve a ir amigo excelente ahí esta la cajita mira ah mira si en efectivo una vaica donde quedo una mira why not vete la vaiquita bueno bueno donde esta la vaica hay una moto ahi amigo hay una moto ahi amigo hay una moto ahi amigo voy a dar vueltas nego como anda ponchado tiene que dar vueltas de trailer y no me gustan y no me gustan me había volteado pues me había volteado a ver que hay una moto y no me gustan y es la construcción ya tuve que ha llegado me miró el cara con la ferrazeria Es el vato de los jeeps, ahí cambiaron ellos. ¡Yespérico, y espérico! La estoy cargando a nivel, niveles inimaginables, eh. Es poca vergüenza, si es poca vergüenza. Ey. Bueno, vamos a pegar el tiro del primero que vea. ¿Cómo va a pegar el pollo usted? Demuestre, demuestre que puede ganar un pollo. ¿Dónde ofrece usted, amigo? Vamos a llegar aquí. Él me mintió. El chaleco. ¿Por qué no tengo? Un vecto que no hay por ahí. Ah, mira. Ah, no. Trece latas, supongo que no puedo agarrar nada ya. Vamos, vamos. ¿Verdad? Ahí se pararon. Quírales. 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 Pónteles bien, güey. Son tres, vete por atrás. Salte por atrás, güey. Salte por atrás. Aprovecha antes de que entren. Ahí está. Ya entraron. Vete, vete, vete. Por la otra puerta. Ahí está, ahí está, ya lo viste. Ahí está, ya lo viste. C4, C4. Por atrás. C4. 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 El salgo ahí va a ser el corto, alcance ahí. Viene, 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 tírenle, 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 amigo, ay, vete ahí, vete ahí, vete ahí, vete ahí, no, no, te voy a ayudar, te voy a ayudar a mis compas, te voy a ayudar a mis compas, te voy a meter a mis compas, el guato estaba en el camión, ¿no? Sí, pues, mira, se regresó a esta madre, se regresó a esta madre, pero mira, vengo a agarrar, palco escénico, amigo, es muy mala posición ahora, amigo, pero ok, puta madre, no, pensé que estaba más alto esta madre. Allá arriba, en aquellos, allá arriba, en aquellos, cual pinche apuro, soy una rata ahorita, amigo, ahí viene, ahí viene Reis, humo, qué buen humo ese. Cierra la puerta, cierra la puerta. Ahí van, cómo no. Está como el gel, amigo, tirándole. Tranquilo, tranquilo, amigo. Sí. Ahora nosotros estamos tranquilos, güey. Tranquilo, sígueme. Sígueme pegando al piso. Ahí está, amigo, ahí está, amigo. Ahí lo bajaron. Róbel, amigo. Tíngueselo, róbeselo, róbeselo. No, 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 amigo, no, 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 estoy esperando que lleguen a lutearlo, amigo. Amigo, lo quiso robar, no se lo loco, y se lo ganaron. Sí. No nos mienta de esa manera, amigo, lo estamos viendo. Pasó uno. Le van. Le van los otros. Ahí está, ahí está. Es como el gel usted, amigo. No, amigo. No me está viendo a ver para dónde chingado. No, no. Sin disparada, güey. La zona está para allá, güey. La zona está para allá, güey. Es el pinche pedo. Es híbrido también, amigo. No concreta, amigo. Ahí, concreta, ahí movimiento. La zona está para allá. Sí. La zona está para allá. Es un gel combinado por margen. Como ya no tienen que matar, amigo. Como ya no han de las adelantadas, amigo. Oh, anda desatado el día de hoy, eh. Anda bien napolítano. Qué pedo, amigo. Vamos a tener que recordarles quién es su padre. Anda. Viro un napolitano, amigo. Sí. Viro un napolitano. Ahorita soy Duvalín, amigo. Duvalín. Viro un chocoflan. Voy a pegarme el tiro Ya le entró la presión amigo No, para nada ¿A qué va a pegarse el tiro? Sálvese Sálvate tú wey Mira, vamos a dejarlo Ah, pero me he movado par Mira, aquel Ahí reícen las casitas verdes, azules, que están a tu izquierda wey No amigo, no amigo, no lo vayan Ahí va uno frente a mi, ahí va uno frente a mi No vaya, no vaya Eh, vea amigo, aquí lo tiene arriba Aquí abajo también Qué suerte que me sabe Pero escuché adentro, disparó arriba wey Sí pues, es otro arriba amigo 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 Tiene a su compa ahí arriba Tranquilo amigo, tranquilo amigo Tranquilo amigo Otro granada A ver, traes toto Un granadito para... No trae wey Está lejos la zona eh No trae wey Mira nomás Ah madre Está lejos la zona wey Amigo, vele más que se vea muy bien amigo Bueno, como dijo el huango Amigo Amigo, pues el norte era más fácil amigo No corre por terreno abierto No amigo Tranquilo amigo Ven 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 Gan Ven a la tiempo de humor una puta lata tengo nomás de humo el güey él viene el caminito pero a que está aquí lo voy a ver con ese paquetito de la zona y y y y y y y Catorce, once, diez, te quedan. Ah, que mamá no eres, hijo de tu pinche. Ah, que mamá no eres, hijo de tu pinche. Quedan dos squads. Oh, que verga. No hay nada de mi compita. Ay, no acordás que estoy muteado. Lo voy a seguir copiándome, no lo voy a dar de inteligencia. Bye. Dígame, André. No pasa nada. No me vieron. Hijo de tu puta mano, lo vi de la izquierda. Buenas noches, hijo de tu puta mano. De nada, amigos. Amigos. ¿Dónde está en tercer lugar? Cuarto, decía, güey. ¿A cuarto? Más hablador. Chinga tu madre, güey. ¿Por qué no cargan las dos del gel todavía, amigo? No la ve. ¿Por qué no hay nada que cargar, amigo? ¿Qué chingos van a hacer? O sea... Buenas noches, gel. Bueno, pues, que estaba bien, amigo. Bueno. Buenas noches. Pues le ganó el Gerald Malios. Más allá del 0-0-0. Sí, el 0-0-0.